¡Bienvenida a Navidad! La gente se quiere mucho el día de Navidad ¡Qué lindo que todo el año la gente se quiera igual! ¡Qué lindo que todo el año la gente se quiera igual! Se perdonan las maldades, todo se hace con bondad Por eso seas bienvenida, mi querida Navidad Por eso seas bienvenida, mi querida Navidad ¡Bienvenida a Navidad! Estrellita de la noche que sales para alumbrar Ilumina al que está solo la noche de Navidad Ilumina al que está solo la noche de Navidad ¡Bienvenida a Navidad! ¡Bienvenida a Navidad! La gente se quiere mucho el día de Navidad ¡Qué lindo que todo el año la gente se quiera igual! ¡Qué lindo que todo el año la gente se quiera igual! ¡Bienvenida a Navidad! ¡Bienvenida a Navidad! ¡Bienvenida a Navidad!